Para Rusia no hay ninguna duda que el deseo de Occidente de mantener el dominio global es la causa de la mayoría de las tensiones actuales en el planeta. Y vaya que Ucrania es solamente un referente. El operativo militar especial lanzado por el presidente ruso Vladimir Putin es en respuesta justamente a las estrategias que desde Occidente se venían planeando para poder en un momento dado atacar territorio ruso. De ahí la respuesta, la necesidad de proteger las fronteras rusas. Así que quédate a conocer todos los detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este día, jueves, hoy miércoles, miércoles 14 de diciembre del 2022. Información, la verdad, bastante importante. Países de la OTAN se enfrentan a una escasez de armas muy real debido al conflicto ucraniano. Vaya que, hay que decirlo con toda claridad, todo lo que está ocurriendo a nivel global ha sido tensado, sí, por el conflicto en Ucrania. Sin embargo, se ha venido realizando toda una estrategia global de control hegemónico por parte de Estados Unidos y sus países aliados, como el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea, sobresalen Alemania, Francia. Y, bueno, en este escenario ya hay repercusiones bastante negativas para el bloque occidental. Y, a pesar de ello, la potencia norteamericana persiste en esta estrategia contra Rusia. Dice la agencia CNN, Estados Unidos puede anunciar esta semana la entrega de sistemas de misiles patrio de Ucrania. Las autoridades estadounidenses están por dar a conocer al mundo sus planes para entregar a Ucrania sistemas de misiles tierra-aere patriot. De acuerdo con el medio CNN, tomando como referencia a funcionarios, la decisión del Departamento de Defensa se debe obtener primero con la aprobación del jefe del Pentágono, Lion Austin, y la firma del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Las fuentes indicaron que, si los planes son aprobados, enviarán los sistemas en cuestión a Ucrania en los próximos días y los militares ucranianos recibirán el entrenamiento necesario en la base militar estadounidense en la ciudad alemana de Grandfrey World. Así es como, pues, poco a poco se va generando todo este escenario. Y, al mismo tiempo, otro de los aliados de Occidente, el Reino Unido, pues también entra esta estrategia no solo militar, sino también económica y, sobre todo, en el tema energético. El Reino Unido impone nuevas sanciones a Rusia, pero también a Irán, uno de los aliados de Rusia y de China, que son el otro bloque que hace contrapeso a los intereses de Occidente. El Reino Unido impuso nuevas sanciones a Rusia, también a Irán, por su alianza desesperada, acusando a ambos países por los ataques rusos contra infraestructura crítica de Ucrania. De acuerdo con un comunicado oficial, el Reino Unido anunció un nuevo paquete de 16 sanciones contra altos mandos rusos por su implicación en el ejército ruso y a empresarios y funcionarios iraníes involucrados en la producción o suministro de drones al Kremlin. Se informa que entre ellos figuran 12 altos mandos de las Fuerzas Armadas Rusas, así como también ciudadanos iraníes que facilitan la producción de aviones no tripulados que, según las acusaciones de Occidente, podrían haber sido utilizados por Moscú en Ucrania. Y bueno, otro dato sobresaliente es este. Infantes de la Marina Británica participaron en operaciones discretas en Ucrania, admite un general. Los militares británicos apoyaron misiones con un alto nivel de riesgo político y militar en un entorno sumamente delicado, declaró el Teniente General Robert Magoban. Así es como se da a conocer que infantes de la Marina del Reino Unido realmente participaron en operaciones discretas en Ucrania. Esto con información que se da a conocer a través de la revista The Times. De acuerdo con sus declaraciones, volcadas en un artículo para la revista Globe and Laurel, militares británicos apoyaron misiones de un alto nivel de riesgo político y militar. Magoban, excomandante de infantería de la Marina Británica, declaró que 350 militares desplegados en Noruega fueron enviados en enero de este año a Ucrania para participar en la evaluación de la Embajada Británica a Polonia, para participar en la evacuación de la Embajada Británica a Polonia. Luego, en abril, regresaron al país para restablecer la misión diplomática, proporcionando protección al personal esencial. Durante ambas fases, los comandos apoyaron otras operaciones discretas en un entorno sumamente delicado y con un alto nivel de riesgo político y militar. En ese contexto, el alto cargo militar destacó que los infantes de la Marina Británica participaron también en el entrenamiento de soldados ucranianos, junto con la defensa más amplia, hemos estado muy involucrados en el entrenamiento de cientos de miembros del personal militar en Ucrania durante todo este verano. También estamos planeando entrenar a infantes de la Marina de Ucrania. Por su parte, un portavoz de la Marina Real Británica declaró que los infantes fueron desplegados en Ucrania para apoyar la presencia diplomática del Reino Unido en el país. Durante su misión, no realizaron funciones de combate, al menos eso es lo que destacó. Ahora bien, hay un escenario bastante negativo ya para países de la OTAN en medio de todo este escenario. Se enfrentan a una escasez de armas muy real debido al conflicto ucraniano. Los estados miembros de la Alianza Atlántica se enfrentan a esta escasez debido a los suministros que han hecho al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, por lo que intentan enviar una señal a la industria de la defensa para que aumente la producción. Así lo reconoció la representante permanente de Estados Unidos en la OTAN, Julianne Smith. Al ser consultada sobre los planes en el suministro de municiones y en la capacidad industrial de bloque, Smith explicó que se trata de un reto muy serio, por lo que se están llevando a cabo una serie de esfuerzos, incluyendo la convocatoria a los directores de armamento de los 30 países. Según la funcionaria, se reúnen con los representantes de la industria y estudian compras multinacionales para enviar la señal más clara posible con el fin de que los fabricantes confíen en que se mantendrá el interés cuando se enciendan las líneas de producción. Así que estos esfuerzos se centran en la reducción de las reservas en toda la alianza de la OTAN. Países como Estonia, que han proporcionado una enorme asistencia en seguridad a Ucrania, se enfrentan a una escasez muy real y no son los únicos. Lo vemos en toda la alianza en general. Un escenario ya complejo, obviamente, para los países de la OTAN, que también han externado ya su deseo de que termine pronto esta guerra y es que el saldo es bastante negativo para los países europeos y obviamente para muchos de ellos que forman parte de la OTAN. Esto también resulta muy significativo. El gobierno ruso de Vladimir Putin da a conocer esto. El deseo de Occidente de mantener el dominio global es la causa de la mayoría de las tensiones actuales. Durante años, Occidente ha estado invirtiendo a Ucrania en una plataforma antirrusa. Así lo destacó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la conferencia internacional La elección euroasiática como base para el fortalecimiento de la soberanía. Según el jefe de la diplomacia rusa, la Unión Europea y la OTAN ya no pueden reclamar el liderazgo en Eurasia a pesar de sus intentos de usurpar el papel de garante no sólo para la seguridad europea sino también a nivel internacional. Y bueno, claro que ya es un escenario muy pues adverso y hay que reconocer esto para países que han decidido formar parte de la OTAN o bien de este bloque de occidente incluso los mismos países de la Unión Europea pues ya se enfrentan a una situación muy compleja. Sin embargo, hay posturas muy radicales que obviamente todavía insisten por ejemplo en esto en el parlamento alemán exigen medidas más severas contra los medios rusos. El parlamento alemán ha propuesto establecer un punto de información central para responder a lo que consideran desinformación de Rusia. En concreto destacaron que en Alemania todavía hay acceso a medios rusos como RT que es de donde estoy retomando la información amigas y amigos. A pesar de la censura impuesta contra estos la medida ha sido considerada en el gigante euroasiático en el gigante euroasiático es decir en Rusia como una casa de bruja desatada por occidente contra Moscú. Bueno así está este panorama esto es lo que se está viviendo en las últimas horas ojalá me puedas dar tu punto de vista tu opinión desde luego es importante y yo te saludo desde el sur de la república mexicana los errores por los míos los aciertos son de Dios sonríe sonríe y sea feliz hasta la próxima de la república Gracias por ver el video.